Le doy paso para que inicie la clase. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Probablemente ya han ido leyendo el manual y se han percatado de que vamos a trabajar sobre los equipos médicos que funcionan en el área de emergencia y la clasificación de los mismos. Entonces, vamos iniciando. Permitan, permítanme compartirles y también ingresar aquí por el WhatsApp. A ver. Bien, espero que todos estén bien. Vamos a iniciar. Ay, mi garganta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me hable de aquel link? A ver, un segundito. Ajá. A ver. Ya. Ahora sí. Ya los tengo en el WhatsApp. Muy bien, vamos entonces iniciando. Vamos a ver el equipamiento médico, como les decía, y normas de actuación. Vamos acá. Para una atención de salud oportuna, es importante contar con equipos y dispositivos médicos que nos permitan realizar diagnósticos precisos y tratamientos eficaces. Existen equipos esenciales en un hospital que permiten a los profesionales de la salud hacer su trabajo eficaz y de calidad. Un hospital que tiene a mano los equipos médicos más importantes permanece preparado para manejar cada caso que pasa por su puerta en todo momento. Entonces, si bien es cierto, la clase pasada hablábamos de los niveles de hospitales y que esta es una realidad que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también se puede ver reflejada en otros países. Entonces, si hablábamos de los niveles, entonces, en el caso ya de los equipos, también hay una marcada diferencia entre los tipos y tipos de hospitales. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy qué equipos son los mínimos indispensables de los cuales debe disponer un hospital o un puesto de salud para cumplir sus funciones. Entonces, definitivamente, como les mencionaba en la clase pasada, ustedes pueden ser el mejor profesional de la salud, pero no pueden corroborar sus diagnósticos si es que no cuentan con pruebas de laboratorio que avalen ese diagnóstico que tú has emitido, pruebas de imágenes, ¿sí? Y otras pruebas, pues, en específico que necesite el paciente. Para ello se necesitan equipos. Y no solamente ellos, sino que tenemos que tomar en cuenta que estos equipos deben estar funcionando de manera óptima. Y allí también tenemos algunas dificultades. Hay hospitales que compran equipos anualmente, equipos de última generación muy importantes, pero esto no se ve reflejado en la atención del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no se dan las capacitaciones adecuadas o, en este caso, oportunas para que el equipo médico o, en general, el equipo de salud sepa cómo manejarlos. Recuerden que estos equipos normalmente, punto uno, no vienen en español. ¿Verdad? La mayoría de equipos importantes, para empezar, no vienen en español. Para seguir, ni siquiera, ahí está, ni siquiera vienen en inglés. Porque, bueno, por lo menos, ¿no? Todos tenemos conocimientos de un segundo idioma. Muchos equipos vienen en alemán. Muchos equipos vienen en portugués. Muchos equipos vienen en chino. Entonces, es importante que alguien nos explique cómo se debe manipular esos equipos. Ya empezando por una barrera que es el tema del idioma. Empezando por otra barrera que es la poca capacitación que se recibe, ¿sí? Y, evidentemente, también la poca utilidad que las autoridades le dan a las compras de esos equipos para mejorar la calidad de atención. Definitivamente, si nosotros contáramos con mejores equipos, los diagnósticos serían más precisos, pero sobre todo más rápidos. ¿Verdad? Ya no tengo que estar especulando entre uno y otro y otro prueba de diagnóstico, prueba de laboratorio. Ya no. Porque ya tengo, ya dispongo de un equipo que va a darme un resultado rápido. Eso, por ejemplo, no se ve reflejado aquí. Hay lugares donde, hay países, mejor dicho, donde sí se ve ese mayor interés. No solo por parte de los directivos de los hospitales, sino también por el personal de salud. Y es que hay que ser honestos. Lo más probable es que ustedes trabajen en dos lugares o hasta en tres lugares. ¿Verdad? Muy pocas personas trabajan en un solo lugar, en un solo hospital. Entonces, si es que me piden, va a haber capacitación de tal hora a tal hora, fuera de mi horario, en verdad, se me va a ser bien difícil. Bien, bien difícil. No puedes faltar, no puedes estar cambiando turnos, porque la situación se complica. Recursos humanos podrían, ¿no?, acercarse, detectarlo y llamarte la atención. Entonces, eso nos debe quedar claro. Si disponemos de más y mejores equipos, nuestros diagnósticos van a ser más rápidos, más precisos, ¿ya? Y eso se va a ver reflejado en qué? En el tratamiento y en el alta de mi paciente. ¿Sí? Obviamente un paciente que es diagnosticado rápidamente, voy a abordarlo con sus medicamentos, de acuerdo a la patología, y se va a ir más rápido. No, se va a ir más rápido a su clase. Vamos aquí. Los equipos y dispositivos médicos son productos utilizados en el diagnóstico, tratamiento, mitigación y prevención de enfermedades y lesiones. Vamos a tomar en cuenta esto, mira. Punto uno. Estos equipos de los cuales vamos a hablar el día de hoy nos sirven, como ya les he adelantado, como un medio diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué equipos podríamos utilizar sí o sí en una emergencia para realizar un diagnóstico? A ver, los leo. ¿Qué equipos ustedes creen que necesitamos para realizar un diagnóstico en el área de emergencias? A ver, señores. Un termómetro, ya. Ok. Veamos algo más complejo. Algo que a los hospitales les cueste trabajo facilitarnoslo, porque son caros. El termómetro, de hecho, como tú dices, el saturador también. A ver, ¿qué dice acá? Angélica, el tomógrafo, por ejemplo. Muchos hospitales no cuentan con un equipo para realizar tomografías. No cuentan. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Ante la sospecha de algo, le mando una placa, le mando una ecografía, pero lo mejor que podría hacer este paciente es pasar por tomografía. Muy bien, ecografías, estetoscopio, ya. Eso es lo que es la parte diagnóstica, ¿no? Más que nada, imágenes, por ejemplo, ¿qué más? Reactivos. No hay reactivos. Desfibriladores, ya. Pero ojo, para diagnóstico. Para tomar el KG, ya, un electrocardiógrafo, ¿sí? Estamos bien. Para tratamiento, ¿qué equipos necesitamos para dar tratamiento a un paciente? A ver, pensemos. Ya tiene un diagnóstico X, ahora lo que le vas a ofrecer es tratamiento. Radiografía, no. Me refiero a que el equipo sirva como parte de su tratamiento. La radiografía, en este caso, funcionaría como un medio diagnóstico. Muy bien, un nebulizador. Excelente. Medicamentos, ya. Un nebulizador es un excelente ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otro equipo ves que nos sirve para tratamientos? Nada más un nebulizador. ¿Han visto los aspiradores de secreciones? También. La aerocámara, ya. El tanque de oxígeno, que ahora en la mayoría de los países ya disponemos, ¿no? De esas tuberías. Para poder tener así acceso a ello como en el gas. ¿No? También. ¿Ok? ¿Algo más se les ocurre? Una cámara hiperbárica. Por ejemplo. Un, ay, no leo. Un acelerador lineal. Un acelerador. De repente acá tiene otro nombre. Monitores. Excelente. Ah, acelerador. Ok. El autocorrector siempre nos hace crear nuevas palabras, ¿no? Ya, muy bien. En el caso de mitigar, ¿cómo puedo mitigar una enfermedad o una lesión? A ver, piensen en equipos. ¿Qué equipos podemos utilizar para mitigar una enfermedad o una lesión? A ver, pensémos. Yo les pongo un ejemplo. La electroterapia o el uso del TENX, por ejemplo, ¿no? Ese mitiga el dolor. El uso del TENX te cura, no. Solo está mitigando, por ejemplo, el dolor de una contractura. Y es un equipo. La anestesia. Como parte de mitigación no encajaría. Recuerda que cuando hablamos de mitigar, hablamos de disminuir la sensación, disminuir el malestar del individuo. ¿Qué más? ¿Alguna otra máquina que ustedes hayan visto que sirva para mitigar? ¿La enfermedad o la lesión de mi paciente? ¿Qué les parece si les pongo aquí de ejemplo el oxígeno? La máquina de oxígeno, las compresoras de aire. Esas nos brindan oxígeno momentáneamente. Pero hasta que no tengamos un diagnóstico, solamente lo va a mitigar, ¿cierto? No lo va a solucionar. Eso le va a decir Excelera. Este quite las palabras de la boca. Bueno, vamos acá entonces. Y por último, prevención. ¿Qué equipos necesitamos para realizar prevención en el paciente? Muy bien. Un mamógrafo, ¿no? Hacemos mamografías. ¿Qué más? Dicen en equipos, equipos, equipos. Rayos X. ¿Ya podría ser para prevenir de repente algo? ¿Ya? Acuérdense, prevenir. Prevenir. ¿Qué más podemos utilizar para prevenir? La tomografía, el examen de sangre. Claro, miren, estamos dejando de lado las pruebas de laboratorio. Que utilizan centrífugas. El kit de férula de madera acolchada. ¿Ya? También sí puede ir. Pero pensemos en grande. Por eso les digo, equipos grandes. Grandes. Ya, por ejemplo, un mamógrafo está muy bien. Las máquinas de hemodiálisis. Esa sería más un tratamiento. Que ya le das a tu paciente. Acá estamos hablando para prevenir que te dé algo. Por ejemplo, los monitores. Han visto ustedes en emergencias, en sala de cuidados intensivos, el paciente está con muchos conectores y todos ellos se dirigen a una pantalla donde se observa el monitoreo de los signos vitales. Ajá, de los signos vitales, exacto. Incubadoras, excelente. ¿No? Incubadoras. La incubadora para evitar que el niño de repente, ¿no? Tenga problemas respiratorios. O de repente la mamita no puede estar con él. Entonces, también los signos. Ya, dice acá. Estos productos van desde los más simples, como los termómetros, hasta los más complejos, como los marcapasos. ¿Dónde iría un marcapasos de acuerdo a la clasificación? A ver, ¿qué piensas? ¿Dónde colocaríamos un marcapasos? En prevención. Y en algunos casos, pacientes que ya están recibiendo el marcapasos como tratamiento. Exacto. Excelente. ¿Ya? Los dispositivos de imaginología y los equipos de terapia intensiva. Finalmente, dice acá, los dispositivos médicos pueden ser de uso único, reutilizables o implantables. O como por ejemplo, el monitor de signos vitales. Ese monitor va conectado a unos electrodos. ¿Verdad? Vamos a suponer que mi paciente se murió. ¿Voto todo el equipo? ¿O qué es lo que retiro? No, claro, no puedo. Tengo que reutilizar esos equipos. ¿Qué es lo que debo descartar? Los parches, por ejemplo, de los electrodos. Porque esos han estado en el cuerpo del paciente. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Las ondas, ya. Miren, ¿qué es lo que les quiero hacer mención con esto? Que los dispositivos médicos no solamente se utilizan de un solo uso. Se pueden utilizar muchas, muchas veces, ¿no? Y cada una de ellas está en muy buen estado. Los parches. Claro, los parchecitos, se la decía. Muy bien, vamos acá. Entonces, vamos a ir por especialidad. Esta es la primera especialidad. Vamos a ver cardiología. Permítanme un segundo. Ahí estamos. Dice acá, las máscaras de oxigenoterapia solo se reutilizarían en el paciente. Así es. Las mascaritas estas de oxígeno no se pueden compartir. Recuerden que eso es equipo personal. Personal. No lo puedes compartir con nadie. Les hago énfasis porque en mis tiempos, ya, sí se compartía. Ya, y eso, pues, imagínate cuántos microorganismos nos habremos ingerido, ¿no? En fin. Bueno. Vamos entonces acá. Miren. Un ratito, un ratito. Ya. A ver. Ya. Ahora sí, les comparto. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Observen, por favor. Bien. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. Voy a mostrarles el primero que nos va a hablar del equipo de cardiología. de 80 años a más, así no tenga factor de riesgo al corazón, puede padecer de una patología cardíaca. Nuestro complejo hospitalario cuenta con un equipo de cardiólogos y enfermeras con especialidad en cardiología. Tenemos un servicio completo para dar un tratamiento global y satisfactorio a todos nuestros pacientes. El servicio de cardiología dentro del complejo realiza tres actividades principales. Consultas externas, atendiendo a más de 5.000 pacientes al mes. Soporte de otras áreas en la realización de. Electrocardiogramas. Es un trazado básico que permite ver a grandes rasgos si el paciente presenta una frecuencia cardíaca baja o alta, si ha tenido un infarto antes o lo está teniendo, si el corazón está grande o ha tenido alguna arritmia. Prueba de esfuerzo. Consiste en caminar sobre una faja con chupones adheridos al pecho que están conectados a la computadora. Mientras el paciente camina, se va observando el comportamiento del corazón y la presión arterial durante el esfuerzo. Ecocardiografía. Son ecografías del corazón que permiten ver la estructura y comportamiento del corazón. En el recién nacido, ayuda a detectar malformaciones. En pacientes con antecedentes de infarto, muestra en cuánto se ha dañado al corazón o detecta insuficiencia cardíaca. Ecoestrés. Consiste en insertar una sustancia que acelera el corazón como si estuvieses corriendo. A través del ecógrafo, se observa si alguna de las caras del corazón no se mueve adecuadamente. Holter. Monitorea por 24 horas al corazón a través de unos chupones colocados en el pecho y almacena la información. Luego, ese trazado es evaluado por el especialista. Asistir a los cuadros de emergencia. Tenemos un cardiólogo de guardia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí se suelen atender más los casos por paro cardíaco, infartos, las arritmias y crisis hipertensivas. Atención del paciente. Todos los pacientes son derivados al servicio de cardiología por los médicos de familia. Ellos determinan si el paciente tiene alguna patología cardiológica luego de examinar. Cuando el paciente llega al servicio, lo primero que se le realiza es un electrocardiograma. Luego pasa con el médico para seguir con sus evaluaciones y determinar qué tipos de evaluaciones complementarias se le deberán realizar para confirmar la patología del paciente. Posterior a ello, se le da el tratamiento que al inicio es de un mes y luego cada tres meses, haciéndoles un seguimiento estricto. Brindamos al paciente una atención de calidad y calidez. Listo, entonces acabamos de observar cómo funciona el servicio de cardiología. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los equipos. A ver. Volvemos acá. A ver los equipos. Ah, una de ustedes me estaba diciendo el niple. Bueno, el niple sí se consideraría parte de, parte de todo, mira, prevención, diagnóstico y todo, porque ese niple nos ayuda a que encajen ciertas partes de los equipos. Por ejemplo, para oxígeno, para nebulización. Entonces, este niple, pues, es indispensable, ¿no? Tenemos que ubicar uno como sea para poder administrar oxigenoterapia a nuestro paciente. Ya. Vamos acá, entonces. ¿Cuáles son los equipos médicos en cardiología? Ah, dice acá, ¿también se debería desechar los adaptadores de alto y bajo flujo? Bueno, en teoría sí. Porque todo el equipo que, todo el equipo que estás utilizando en el paciente debería descartarse. Entonces, todo lo que está en el paciente. Ya, equipos grandes, evidentemente, y costosos, no. Vamos acá. Vamos a ver hoy tres de ellos. La máquina de electrocardiograma, el sistema de estrés, que ya más o menos se los he adelantado en el video, y los defibriladores. ¿Qué? Ya. Esta es la máquina de electrocardiograma. ¿Para qué sirve? Este equipo registra la actividad eléctrica del corazón durante un periodo de tiempo, lo cual ayuda en la evaluación instantánea de la frecuencia cardíaca y para una identificación rápida de posibles anomalías. Ese es un ejemplo, lo que ustedes ven, es un ejemplo de la máquina de electrocardiograma. De esto hay muchos modelos. Muchos, muchos modelos. Pero lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es que en un servicio de emergencia no debería faltar una máquina de electrocardiograma. ¿Sí? Y solicitar que constantemente la estén observando, la estén evaluando. Por ahí, de repente, una mala manipulación hace que el cable se rompa, de repente las pinzas se hayan malogrado, no enciende el equipo. Entonces, nosotros debemos tener en emergencia siempre un electrocardiograma, pero funcionando. Ya, óptimo. Esa es la idea. Vamos acá. El sistema de estrés. Probablemente todos los presentes la han visto. Se utiliza para lo que aquí llamamos la prueba de esfuerzo. ¿Sí? Dice acá, utilizados en cardiología, ayudan a determinar la respuesta del cuerpo y probarlo más allá del nivel normal. Un sistema de estrés expone la condición de salud que no es observable en condiciones normales. Entonces, observa, mira ahí el equipo. En primer lugar, tiene una caminadora. Ya, eso está asegurado porque tengo unas barandas a los costados. Mientras que yo voy caminando, ya, y mientras me están acelerando el paso, porque llega un momento en que te aceleran, te aceleran, te aceleran, y tienes que también acelerar el paso, ¿no? Entonces, mientras pasa esto, el técnico encargado va a observar todo a través del monitor. ¿Cuánto ha sido lo máximo en su frecuencia cardíaca? ¿Cuál ha sido lo mínimo? ¿A qué velocidad ya está empezando a sobresaltarse? Ya, entonces, esa es una prueba muy, muy importante. Hay que tener cuidado, observar y conservar los equipos. Si te das cuenta, es una caminadora. No debería, no debería, pero sucede subir con mis zapatos. No es lo correcto. Lo ideal es que suba sola. Ya, y haga la prueba de acuerdo a mi tolerancia. Ese es el sistema de estrés o la prueba de esfuerzo. Ya, vamos acá. Con los defibriladores. Estos sirven para tratar afecciones letales, como la fibrilación ventricular, las arritmias cardíacas y la taquicardia. Cuando la energía eléctrica se administra a través de una dosis terapéutica, el defibrilador cesa la arritmia y restablece el ritmo normal en el corazón del paciente. Entonces, en términos sencillos, ¿cuál es la función del defibrilador? ¿Para qué existe un defibrilador? ¿Cuál es el objetivo? El RCP no. Recuerden que el defibrilador no hace RCP. El defibrilador no hace RCP. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hace el defibrilador? ¿Cuál es la función del defibrilador? No, nada. El defibrilador lo que va a hacer es evaluar, a ver, me está ingresando, evaluar la actividad eléctrica de mi corazón. Esa es la función. Claro, y te ayuda a detectar arritmias, taquicardias, eso sí. Entonces, esto debemos recordarlo. Miren, ese es un defibrilador hospitalario. En el ámbito prehospitalario, tenemos el defibrilador externo automático, que es más pequeñito y que tiene funciones puntuales. Encéndelo, haces el análisis y mandas la descarga. Sin embargo, si ustedes observan su equipo, tiene más propiedades. ¿Estamos bien, entonces, en los equipos que hemos observado de cardiología? De una manera bien rápida, obviamente, porque el tema es un poquito largo. ¿Tenemos alguna pregunta en el servicio de cardio? Voy a dejar de compartirles, esperen. ¿Nada? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces, vamos acá. Vamos con el siguiente... Con la siguiente especialidad. Vamos a ver ahora... El servicio de cirugía. Ya está. A ver... A ver, un ratito. ¿Qué nos cabe? Se sabe otro nombre. Ya. Ya. A ver, acá está. Un segundo, ahorita les comparto. ¿Qué nos pasa? No. A ver... No. No comparte Ya A ver, les voy a compartir un video que no es de aquí Ya, pero que nos va a ayudar con el recorrido De cómo se ve por dentro Y qué equipo se utiliza Un servicio de cirugía Les comparto, por favor, Bea Hola a todos al Hospital General Universitario de Castellón Yo soy Javier Plaza, residente de cirugía general y de la parte digestiva Y os voy a presentar esta especialidad tan bonita y completa Que en nuestro hospital está compuesta por 23 adjuntos Cuyo jefe de servicio es el doctor Laguna Y por tres jefes clínicos Además tenemos a nuestra disposición Seis tutores que nos ayudan y nos guían Durante nuestros cinco años de residencia Y nosotros somos ocho residentes Dos residentes por año desde el año 2020 En cuanto a las infraestructuras De nuestro servicio Tenemos la unidad de coloprotología Unidad de hepatobiliopancreática Y unidad de endocrinometabólica En la planta quinta A Y en la quinta B La unidad de pariabdominal La unidad de esofagogástrica Conjunta con la unidad multidisciplinar De cirugía oncológica Abdominopélvica Que operamos con ayuda de los ginecólogos Y la unidad de senología y patología amaria En nuestro hospital tenemos 13 quirófanos Dos de ellos son de urgencia Y un quirófano está adaptado con el robot Da Vinci Tenemos también posibilidad de ir a consultas externas Y a centros de especialidades En cuanto a nuestra formación Realizamos 5 o 6 guardias mensuales Habitualmente con dos adjuntos Y uno o dos residentes Y de R1 hacemos 3 guardias de urgencia Y 4 de UCI Además de R2 hacemos 9 guardias de urgencia En cuanto a nuestro plan formativo Hacemos nuestros pases de guardia diarios Y además semanalmente los jueves Hacemos un pase de programación quirúrgica De la semana siguiente También tenemos sesiones bibliográficas De morbiomortalidad y monográficas Y según la sección en la que estemos rotando Tendremos posibilidad de acudir a comités multidisciplinares Cursos, congresos avalados por la Asociación Española de Cirujanos Y también publicaciones gracias a la buena relación que tenemos con la Universidad de Castellón Con la UJI Ya que hay varios adjuntos del servicio que son profesores en esta universidad En cuanto a los rotatorios De R1 tenemos como rotatorios internos en anestesia y UCI De R2 en radiología digestivo y urología Y de R4 en cirugía vascular De forma externa, de R1 rotamos en centro de salud de medicina y familia De R3 en cirugía torácica y cirugía plástica Y de R4 en trasplante hepático Habitualmente en el Hospital La Fe Además de R5 tenemos la posibilidad de hacer una rotación externa de dos meses Incluso pudiéndonos ir al extranjero Todo esto añadido a los rotatorios que realizamos en nuestras diferentes opciones Y bueno, esto es todo Aquí os dejo algunas fotografías Para que veáis el buen ambiente que tenemos entre los residentes Y además de los residentes con los adjuntos y con los autores Un abrazo y espero que nos veamos pronto Ok, así entonces más o menos funciona el servicio de cirugía general de ese hospital Vamos a ver los equipos Ya estamos Bien, entonces Dentro de los instrumentos médicos que se utilizan en el área de cirugía Tenemos las unidades electroquirúrgicas Las luces quirúrgicas Y las meses quirúrgicas y camas para pacientes Mira aquí Vamos con las unidades electroquirúrgicas Se usan en cirugías para coagular, cortar o alterar tejidos De repente en sus países tienen otro nombre Pero el objetivo es el mismo Quema el tejido a fin de que este se regenere Ya, así quemando va cicatrizando Así quemando va cortando De acuerdo a la función que se necesite en ese momento Ya, esto ayuda, dice A restringir el flujo sanguíneo en un área corporal específica Y mejora la visibilidad durante un procedimiento quirúrgico ¿Por qué? Como te digo, es porque aquí se aísla Vamos a suponer, te van a operar de algo del abdomen Se aísla todo Para que todo funcione bien Ah, ok Más conocida como el electrocauterio Sí Bueno, acá se llama así también Pero en realidad La forma en la que debemos dirigirnos a este aparatito Es una unidad electroquirúrgica ¿Ya estamos? Vamos acá Las luces Yo sé que ustedes me dirán Pero Las luces, ¿qué tienen que ver las luces quirúrgicas? Observa ahí la imagen ¿Ya? ¿Para qué crees tú que sirven esas luces? ¿Cuál es el objetivo de esas luces? Para evitar sombras, ya ¿Qué más? Para nada más Ya Bueno, lo que decía, ¿quién fue? Para que el doctor pueda visualizar bien Las dialíticas Claro, las luces dialíticas Miren En general, este tipo de luces tiene varias propiedades Por ejemplo Que puede girar para cualquier lado ¿Sí? Tiene libre movimiento En la mayoría de hospitales Dos Algunos de ustedes decían Permite una mejor visualización De hecho Imagínate realizar una cirugía Sin luz No es correcto Entonces Estas luces dialíticas ¿Ya? Nos van a Brindar más o menos la orientación ¿Ya? ¿Para qué más? Están en material de tipo LED Por lo tanto Ya no queman Si ustedes hubieran conocido Las lámparas Antes Estas quemaban El ambiente De por sí Como ustedes saben En sala de operaciones Es este Bastante Cerrado ¿No se ve? Fiorela Sal y vuelve a regresar Si estoy compartiendo pantalla Hace unos minutos ¿Qué? Me parece que esas luces No hacen sombra Así es No deben hacer sombra Te permiten trabajar en equipo Te dan buena visibilidad Puedes maniobrarlas En todas las direcciones Que tú quieres Ya está Dice acá Ahora De hecho Este es un equipo médico Obligatorio Que se requiere En todos los entornos quirúrgicos No era Por lo que dijo Ah Que si no hay luces No se ve nada Ok Fiorela Mil disculpas No entendí Tratemos de explicarnos mejor Que luego Yo entiendo Que ustedes me dicen No veo Entonces Ya Tratemos de cuidar eso Sí Sí A veces se malinterpreta Como dicen No hay palabra maldicha Sino malinterpretada Ya Yo pensé que me decías Que no veías Bien Entonces Estas luces Son importantes Si ustedes Se van a lugares Lejanos Bien Bien Lejano Estas luces No siempre Las vas a encontrar No siempre Punto uno Porque en el lugar Más lejano La luz No es permanente La luz Viene por horas Ajá ¿Por qué más? Dos ¿Alguna otra razón? Nada, nada Ya La temperatura Antes eran calientes Como la luz Era un foco Casi casi normal Eran muy calientes Ahora se trabaja Con LEDs No transmiten calor Son más nítidas Economía Bueno No te creas Ahorita Los foquitos LED No están tan baratos Como hace ¿Qué? Cuatro Cinco años Ahorita Todo ha subido Ajá Ya estamos Bien Vamos con La última parte De esto Mesas quirúrgicas Y camas Para pacientes Yo creo que La primera La de acá abajo La blanca Si la has visto No Esta de acá Es la que todos En algún momento Hemos visto A ver A ver A ver Esta de aquí Es la que todos Hemos visto Dice acá No se puede Realizar cirugía Sin mesas quirúrgicas Así como tampoco Se puede acomodar A ningún paciente Sin una cama Adecuada Para el tratamiento Médico Y los procedimientos Quirúrgicos Las camas Y mesas de recuperación De los pacientes Son el equipo Que debe poseer Todo hospital Claro Básicamente La cama Tiene estas características Mira Espérame Ya Tiene un somier Que quiere decir Que es una estructura Por dentro Que te permite Ponerlo en 45 grados De repente Lo subes Está en 90 grados De repente Él se agacha Está en más Entonces Este tipo de camas Te ofrece La posibilidad De que puedas Dejar a tu paciente Ahí postrado Y no se va a salir Bueno En teoría Ya No se va a salir Tiene barandales Son camas Bien estrechitas Dice acá Dependiendo De la operación Se coloca A los pacientes Claro Hay preparaciones El hecho De que te pongan Una venda En las En las piernas El hecho De que te pregunten Si has comido algo Si ya orinaste Si ya fecaste Todos Esos datos Son bien importantes Yo sé que ahorita De repente Ah No Pero si son importantes Dice acá Para el tratamiento Médico Y los procedimientos Quirúrgicos Las camas Y mesas De recuperación De los pacientes Son el equipo Que debe poseer Todo hospital Ahora Esta de acá Es una cama Mucho más especializada ¿Para qué tipo De paciente Crees tú? A ver ¿Han visto Alguna vez Ese tipo De cama Ajá Cama quirúrgica Dice Dependiendo De la operación Se coloca A los pacientes Claro Primero tienes Que saber Qué tipo De cirugía Va a pasar Y en base A eso Tomar Una postura Ginecología Es similar Pero no es igual Miren Este tipo De camas Ustedes ahí Pueden observar Es para Pacientes Ya Que no Tienen control De su cuerpo A través del cerebro O por ejemplo Un paciente Post Accidente Cerebro Vascular Ajá Puede ser Para fracturas También Pero Tiene un Peso Un contrapeso Especial Ya Pero puede ser ¿Por qué? Porque en una fractura Deberíamos Intentar estar En ¿Qué sería? En una En una especie De cama Recta Sin ningún Tipo De De doblez O algo Pero La realidad Es que Si yo ingresara Por una fractura Me van a atender Y me van a dejar Inyesada Y se acabó En cambio Ese tipo De camas Es para pacientes Con muchos problemas Ya de 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 morbilidad Paciente delicado Ajá En Gineco Como te decía La cama Es muy similar Muy muy similar Ya Solo que Las piernitas Esto de acá Ya Normalmente Deberían Ir Al mismo Nivel Acá Pasó Algo Pero no Las han Puesto Al mismo Nivel Así es Dice acá En caso De cirugía De craniotomía Por qué No está En semifolar Depende Del óvulo Que va a operar El médico De qué parte En el caso De una craniotomía Qué parte Va a afectar Movimiento Recuerdo Pensamiento Qué cosa Ajá En el caso En el caso De cirugía Por qué No está En semifolar A ver Qué nos diría La lógica Aquí Le han hecho Una craniotomía Sí Y hoy La llaman Claro A ver Mira Por ejemplo Un paciente Que le han hecho Una craniotomía Ya Como les decía Viendo Dependiendo De dónde Es que ha afectado La cirugía Sí Hay que ver Si va a permanecer En fowler En semifowler En trendelembur Porque Probablemente Pues ahí Hay que tratar De irrigar Mejor Ese cerebro Entonces A este pacientito Pues Hay que Hay que ver Qué tipo de cirugía Le están recomendando Y de eso Va a depender La postura Puede Ver Puede haber Supongo yo Un riesgo Sí Recuerden Que todo lo que Tenga que ver Con cráneo Con cerebro En sí Son las palabras Mayores En lo que respecta A las emergencias Imagínate Un paciente Que lo han operado Ya Y se te ocurre Colocarlo En una posición Inversa Que es el trendelembur Donde las piernas Están más elevadas Que la cabeza Imagínate Mi paciente Acaba de estar Posoperado Y yo Y yo le voy a enviar Gran cantidad De sangre Para que Él empiece A funcionar Adecuadamente No es así Le puedes hacer Un daño Le puedes hacer Un daño Vamos acá Entonces Claro Te puede ocasionar Una Una hemorragia Listo Entonces voy a dejar Acá Esperen un ratito Y vamos a ver Ahora La unidad De cuidados Intensivos Un ratito A ver un segundito Un segundito Un saludo Mira A ver A ver Les voy a pasar Desde aquí Viaje al interior De una unidad De cuidados Intensivos Entonces Les voy a compartir Este videíto Permítanme Para que ustedes Lo observen Y vean Qué equipos Son mínimo Indispensables En esta área Observen Atentos Esto significa Recompartir Todo el equipo Por las enfermeras Por las enfermeras Los quinesiólogos Los técnicos De la enfermería Los médicos Para recibir Más pacientes Y ahora están Todas las formas De la cual Y todas Con ventilador De la cual Esto jamás lo vimos Con Tú ves que Son pacientes En general De edad media De la vida No son ancianitos, como se decía en el comienzo, con una severa falla respiratoria y después se le agrega una severa respuesta inflamatoria sistémica y después se le agrega un fenómeno de trombosis muy importante. La tasa de letalidad que tenemos es de un 10%. Hemos tenido días en que la urgencia amanecía con 20, 30 pacientes. Tiene 40 camillas y amanecía con 30 camillas ocupadas con un enfermo y con 4 pacientes de ventilación mecánica en urgencia. Ahora, pasadas veces, nosotros abriamos más camas y abriamos más camas y seguíamos abriendo más camas. Ya prácticamente la clínica entera se ha transformado en una gran UCI. La gente que tiene otras patologías se están quedando en las casas. La gente dice, voy a ir con un infarto, me voy a agarrar el COVID y me voy a morir. Entonces, hay un infarto que se atendió ayer, uno. ¿Cuántas pacientes están quedadas? Medianamente. O sea, suficientemente sedados para que estén tranquilos, pero suficientemente despiertos para que respiren por sí solos. Entre un 14 a un 30% de los pacientes de UCI requieren hierro, lo que es mucho. Por la trombosis, por la inflamación. O sea, no es solo ventiladores. Ventiladores, diálisis, tratamiento antiviriótico. Pero es el lado emocional de ver a un paciente que viene conversando y que a la hora lo está desconectando a un ventilador mecánico. Entonces, eso ha sido fuerte. Tengo dos hijos, chicos de 6 y 4 años. No lo han pasado muy bien con esto, pero que yo les explico que la mamá necesita también darle cariño y amor a otras personas. Y con eso ellos se han quedado un poco más calmados. Tenemos miedo. Ellos tienen miedo también. Cuando yo llego a la casa, lo primero que me dicen, mamá, ¿te bañaste? Y no, no se acercan. Ya. Pero lo han tomado... Pero sigues viviendo con ellos. Sigo viviendo con ellos, sí. Lo que pasa es que la mayor no lo estaba pasando muy bien. Entonces, o la dejaba con sus abuelos y lo seguía pasando más mal porque no veía a la mamá. Entonces, todos en algún momento nos vamos a contagiar. Algunos antes, otros después. Pero esperamos que sea lo más lejos posible para poder tener algún pupo en alguna parte si uno cae a una UCI. Pero en este momento, si uno cae, difícilmente vamos a tener un pupo porque la gente no ha entendido. Entonces, los pupos ya están bien. Y algunos creen que esto no es real. Pero si vinieran un día a pasar por aquí, se darían cuenta que esto sí es real. Que no es un invento de nadie. Ha sido súper desafiante, ha sido súper exigente para el personal. O sea, para todo el equipo, en el fondo. Nuestro trabajo de anestesista es súper intenso por unas tres, cuatro, seis horas. Pero esto es todo el día, 24, 48, 72. Eso es una manera diferente de llevar la carga que te llevas a la casa. Te llevas pendiente al paciente que como habrá amanecido, que como habrá estado. El que se queda de turno, se queda aquí plantado porque estás más estresado. Es la pega que no haces habitualmente. Estás así como que no hay una central de monitoreo porque son en quirófano. Entonces, hay que estar mirando los pacientes a cada rato. Yo creo que ojalá que a ninguno de los que le está tomando esto les vuelva a tocar la cuestión. Porque es demasiado importante. Capaz que nos toque un par de años más. O sea, es lo mismo. La rapita de la pandemia. O sea, las vueltas que tiene, los brotes. Pero sí cuesta, cuesta, cuesta. Te cuesta así como te asusto equivocarte. No hacer algo, que se te vaya algo. Entonces, viene gente de la UCI a supervisar. Vienen los quinesiólogos. Vienen a apoyar en esa parte del público. Trabajo de los que esperábamos. Tratando de, como un hámster adentro de su rueda, tratando de abrir más camas para no llegar al colapso. y creamos más camas y llegan muchos más pacientes los que esperábamos y seguimos como el hámster en su rueda corriendo y cargando. Pero vemos que todo tiene un límite y que va a llegar un momento en que ya no vamos a ser capaces de generar más camas y tememos que eso ocurra. ¿Cómo es cuando fallece un paciente? ¿Están esos momentos como para hacer una pausa, procesar lo que pasó y contenerse emocionalmente? Momentos, pero que no son tan largos, porque simultáneamente con un paciente que puede fallecer puede que al lado haya otro paciente muy grave que él necesite ser atendido de inmediato. Entonces, en el mundo real, todo lo que uno planifica después de tener su espacio, después de la muerte de un paciente, la vida es más dura de lo que uno piensa y no siempre le da tregua a la enfermedad. ¿Cómo es cuando fallece un paciente? A ver, les compartí a este video también un poco con la intención de recordar, ¿no? Todo lo que hemos vivido, todo lo que se ha pasado en tiempos de pandemia, lo difícil que era conseguir un espacio, ¿no? Una cama en la unidad de cuidados intensivos. Yo recuerdo mucho en ese momento que se decía que, bueno, como siempre hablamos, ¿no? Nuestro sistema de salud colapsa, pero esta vez no solamente era nuestro país, eran todos los países en los que la mayoría su sistema de salud colapsó justamente en el área de UCI. Entonces, si alguno de ustedes recuerda esa etapa, ¿no? Porque ustedes, hasta donde yo o ustedes mencionaron, son personales de salud o están camino a ser personales de salud. Entonces, es muy importante la visión que ustedes tuvieron, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron? La falta de equipos, la falta de oxígeno, la falta de camas, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que necesita una unidad de cuidados intensivos? Claro, cuidados intensivos. Ajá. Recordemos que hay un nivel previo a los cuidados intensivos, que en algunos hospitales se aplica, como en otros no, la unidad de cuidados intermedios. Son pacientes que están mal, ya, pero que todavía no han conseguido una cama en cuidados intensivos. Ajá. Entonces, miren, lo primero es esto, la máquina de anestesia. Si ustedes escucharon, ayer en la entrevista, el médico le preguntaron, ¿todos están anestesiados? Y él respondió que no. Había sedación, pero esta sedación, pues, no era completa. El paciente estaba despierto, sabía lo que ocurría, pero no tenía la fuerza para poder responder. Entonces, ahí hubo un trabajo exhausto, ¿no? Por parte del personal de anestesio, sí. Miren acá. Otro punto. El ultrasonido de diagnóstico. O, como se les determina en otros países, la ecografía. Ya, ¿qué tan importante es tener un equipo de ultrasonido en la sala de cuidados intensivos? Eso de acá definitivamente es vital. ¿No? Los monitores de signos vitales. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que habían tantos pacientes al mismo tiempo y en mal estado, que tú ibas donde todos y tenías que estar atenta a que los monitores no empiecen a sonar. Porque donde empezara a sonar alguno, tenías que correr. No. Y, bueno, el último, los esterilizadores que en este caso formarían parte de la unidad de hospitalización, más que nada. Vamos acá. Más o menos así se ve una máquina de anestesia. Ya, estas máquinas proporcionan un suministro de gas médico continuo y preciso. El gas se entrega a los pacientes con un flujo y presión seguros para garantizar una anestesia uniforme. Las modernas máquinas de anestesia incluyen también una unidad de succión, un ventilador y dispositivo de monitoreo en el paciente. Ya, entonces, ahora los equipos más modernos traen no solamente la máquina de anestesia, sino traen succión, ventilador y dispositivo de monitoreo. Si tú observas acá hay, ¿no? Aquí hay. Este equipo no es tan antiguo. No es tan antiguo. Hay, bueno, he podido observar en otros lugares que es un poco más pequeño en estructura, pero los equipos son los mismos. Vamos acá. El ultrasonido de diagnóstico, o como les decía, la ecografía, ofrece un método indoloro para examinar el cuerpo y no recurre a la radiación. Por eso es que es seguro realizarse una ecografía durante el embarazo. Les va a tocar, ya, en una emergencia que, no sé, pues la paciente gestante se cayó. Ya, entonces, el médico, ¿cómo va a saber cómo está dentro el bebé? ¿A través de qué? Necesita un ultrasonido. Carolina, no me escuchas, qué raro. Sal y vuelve a ingresar, Carolina. Si estás tú, Inter. Ya. Entonces, les decía, para saber el estado de cómo está ese bebé, ¿no? De esa gestante que ha caído, necesito hacer una ecografía. Pero las mamás le tienen mucho temor, mucho, mucho temor al ultrasonido. Piensan que la radiación va a afectar al bebé y todo el asunto. Y no es así. Ya hemos visto. El ultrasonido no recurre a la radiación. Este equipo se utiliza principalmente para medir la densidad, el tamaño y la estructura de la masa interna del cuerpo. Y también ayuda a identificar posibles anomalías internas. Ya, entonces, en todo hospital no debe faltar un ultrasonido. O, Linda, sí, por la radiación. Pero hay que explicarle a los pacientes que esto no es radiación. Hay procedimientos que sí, se emiten rayos, como por ejemplo, los rayos X. Contrariamente a lo que la gente piensa, ¿no? Ellos dicen, no, rayos X no, no, no pasa nada, no le pasa nada a mi bebé. Pero en rayos X sí. Es más, como ustedes saben, cuando pasas a esa unidad, no puedes pasar con la ropa así nada más. Sino te tienen que prestar un equipo que disperse los rayos y no te afecte. Ya hay un equipo de protección personal. Ok. Nada, nada. Carolina, sal y regresa. El monitoreo de signos vitales. Los profesionales médicos usan estos monitores para ver constantemente los niveles de signos vitales y el estado de evolución del paciente en un proceso de hospitalización. Estos monitores también proporcionan imágenes de alta resolución para ayudar a los cirujanos durante las intervenciones difíciles. Del mismo modo, ese monitor brinda lecturas precisas del estado de salud de un paciente después de someterse a una cirugía. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el monitoreo de los signos vitales es importante antes, durante y después. Ya en todos los procesos es importante un monitor de signos vitales. Sobre todo si es una persona que, por ejemplo, no tiene problemas de presión. Sus niveles de presión no están controlados. Se le sube, se le baja. Ella necesita monitoreo. Pacientes con problemas respiratorios ya... Ya dejando de ser agudos. Son crónicos. También. ¿No? Entonces, siempre se va a necesitar un monitor de signos vitales. Hay que observar, como parte del equipo, que este monitor está en óptimas condiciones. También. Porque te podrían dar como resultado un erróneo. Sí. Sí te pueden dar. ¿Por qué? Porque quizás el electrodo está húmedo. Porque quizás el brazalete del estetoscopio se ha soltado. Pero generalmente, cuando detectan algo raro, empieza a sonar como una alarma. ¿No? Suena una alarma. Mira aquí. Los esterilizadores. El procedimiento de esterilización realizado por esterilizadores acaba con todos los tipos de microbios. Incluyendo virus, hongos, bacterias, esporas, etc. Estos microbianos están presentes en diversos dispositivos médicos e instrumentos quirúrgicos. Entonces, esto de acá pertenece a la sala, ya, o al centro de esterilización. Y es importantísimo que esto pase por todos sus procesos y se cumpla. Ya, es muy importante ello porque el paciente probablemente se va a echar en esa sábana que estás esterilizando. Va a utilizar los equipos que estás esterilizando en ese momento. Entonces, es importante, pues, ¿no? Realizar las cosas bien. Hay bastantes procedimientos previos a que uno puede ingresar un material. En este caso, al autoclave. Ya, y es más, como medida de los estándares de calidad, ustedes deben haber visto que los esterilizadores tienen dentro como unos test. Como un test. Y lo están observando. Ya, para ver, ¿por qué? Porque como le ingresa mucha cantidad de ropa, mucha cantidad de instrumentos, deja de perder sus prioridades, sus propiedades. Sí, y ya no esteriliza completamente. Eso es ya previo a que el esterilizador empiece a fallar. Porque falla como todos los, como todos los equipos, como todas las máquinas tienen por ahí sus fallas, sus cosas. Ajá. Ya, ya para terminar tenemos a la clasificación de los dispositivos y equipos medios. Y los vamos a dividir en tres. Clase 1, clase 2, clase 3. La clase 1 son productos de bajo riesgo. La clase 2, riesgo moderado. Y la 3 de alto riesgo. Vamos acá, clase 1. Los dispositivos médicos de clase 1 representan el menor riesgo para los pacientes. Estos dispositivos incluyen elementos como vendajes, termómetros, estetoscopios, jeringas, guantes y otros así similares. Este tipo de dispositivos médicos están sujetos a controles de calidad, pero no siempre requieren una autorización previa a la comercialización. Tú puedes conseguir una venda en cualquier lado. Un termómetro también. Ya, entonces a eso se refiere. Los elementos de clase 1 son los que representan el menor riesgo para el paciente. Ahora vamos a entender a qué tipo de riesgo nos estamos refiriendo. Los dispositivos de clase 2 son aquellos que presentan un riesgo moderado. Son más complejos en diseño y función y pueden requerir una capacitación previa para su uso. Lo que les decía. La importancia de asistir a las reuniones o a las capacitaciones. Algunos de ellos, dice acá, pueden ser los marcapasos, los lentes de contacto, los implantes dentales y dispositivos de diagnóstico por imagen e infusión. Estos dispositivos requieren una revisión previa a la comercialización por parte de la FDA y pueden cumplir con los requisitos de registro etiquetado de buenas prácticas. Entonces, acá es como te das cuenta, ya el riesgo es medio. Por ejemplo, un marcapasos. Como decía en el ejemplo de... A ver un ratito. A ver más dentro. Ya. Como les mencionaba, en el caso del marcapasos, si bien es cierto, es un dispositivo del cual va a depender mi vida, pero podría manejarse eso a través de una capacitación. ¿No? Han llegado muchos equipos de fuera. Entonces, tener ahí esa voluntad, ¿no? Esa iniciativa de participar en las capacitaciones. Los lentes de contacto. Ya está. En el caso de los lentes de contacto, también. Si bien es cierto, no son de uso vital, pero si el paciente lo siente conveniente, los puede utilizar. Hay que saber cómo utilizarlos. Y en cualquier momento puede fallar el marcapasos. Sí. Cuando te lo ponen de niño, y ya ven que estás creciendo y aumentando peso, te tienen que volver a hospitalizar para cambiarlo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque en el caso del niño, pues hay cambios notorios. Peso, talla. Pero en el caso de los adultos ya no hay cambios casi. Clase 3. Los dispositivos médicos de clase 3 son aquellos que representan el mayor riesgo para el paciente y su diseño y función son más complejos. Algunos ejemplos. Implante de corazón. Imagínate. ¿No? Todo el cuidado que hay que tener con un paciente que ha tenido un implante de corazón. Un marcapasos externo. Ya no lo tienen por dentro, sino se lo colocan. Ese también requiere un cuidado especial. Algunos dispositivos de neuroestimulación también. Porque como manejan voltaje, de repente podría el paciente quejarse de que le duele o siente que ha habido un corrientazo. A su vez, dice estos equipos médicos, se pueden requerir en procedimientos invasivos o ser utilizados en pacientes de alto riesgo, como los dispositivos de cirugía laparoscópica o sistemas de infusión de fármacos. Estamos acá. En las normas de actuación, aquí está. En las normas de actuación, es bastante breve. ¿Por qué? Porque las disposiciones son bien específicas. Bien, bien específicas. O sea, aquí no hay mucha necesidad de ahondar. Por ejemplo, la atención del paciente, los servicios de apoyo, la transferencia interna de pacientes, el alta y las referencias. Mira aquí. Para el ingreso del paciente, ya hemos visto, más aún si va a ingresar por emergencias, tiene que pasar este triaje. Ya tiene que pasar este triaje. Cuando él vaya a ingresar, necesita tener ese triaje. A ver, ¿qué hay de esos casos que tienen los niños el corazón como salido, como si le cubrieron la fina piel? Claro, ellos tienen que pasar a cirugía. Dependiendo de su estado de salud, pueden pasar a cirugía. Es peligroso. Imagínate cómo puedes tener el corazón así. En los servicios de apoyo, como les decía, para poder verificar que el diagnóstico esté bien realizado, tenemos los exámenes auxiliares, por ejemplo, el examen de orina, el archivo de la historia clínica, le pueden sacar una muestra de sangre. Ya, entonces, los servicios de apoyo, como su nombre mismo lo dice, ayudan a que el médico realice un mejor diagnóstico. Entonces, la transferencia interna de pacientes, ¿por qué se hacen transferencias? Ya lo mencionábamos en la clase pasada. ¿Por qué se hacen transferencias? Porque en ese lugar donde él está, no hay tal o cual procedimiento. Entonces, eso lo tiene que firmar en un documento, ¿no? Y ya. En hospitalización también sucede lo mismo. A veces al paciente dentro del mismo pabellón lo cambian de cama o lo cambian de piso. ¿Ya? Han hablado o han visto, bueno, ustedes supongo que sí, lo del tema del consentimiento informado. Ese tema se va haciendo cada vez más tedioso porque el paciente, como ya conoce, quiere refutar, ¿no? Quiere decir algo. Y ya, pues, va a depender de la persona. ¿Por qué no hay esa tensión? ¿Qué? ¿Por qué no hay esa tensión? Por falta de los instrumentos necesarios. Claro, miren, la primera parte, como te has visto, Beatriz, nuestro sistema de salud le falta mucho para tener todos esos equipos. No hay, no tenemos. Finalmente, el alta, miren. No, el alta que puede transformarse en una epicrisis, ya el paciente se va. Y en el segundo caso, que el paciente ya se fue. Igual el alta es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que hay que llenar formatos, información, etcétera. Ahí tienen dos ejemplos. En el caso de las referencias, igual, como pueden observar, dice acá, del reporte y de los registros. Ya hay que estar atentos a todos los registros, a todas las hojas que se están agregando a la historia clínica para saber si es verdad que este paciente tiene programado una transferencia. Muy bien, preguntas, señores. ¿Alguna pregunta? Revisen en algún ratito que estén tranquilos los equipos, esos equipos que nos faltan tanto, ¿no? Y que, bueno, ojalá que en algún momento se haga algo más provechoso con el sistema de salud. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Hablando del consentimiento informado, ¿ya qué quieres saber del consentimiento? A ver, ninguna pregunta, creo, Linda. Bueno, en todo caso te respondo rapidito, Linda. El consentimiento informado es un documento en el cual el paciente firma porque ya se le explicó cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, si se está yendo por alta voluntaria, el hecho de irse sin terminar un tratamiento. Ya si a él le pasa algo, esto estuvo fuera de nuestras manos. ¿Cómo sería en el caso de un testigo de Jehová que no recibe sangre? No se puede. No se puede, simplemente no se puede y no se hace. En ese caso, ¿qué podrías hacer? Reportar, ¿no? Lo que ha sucedido para que los demás también lo tomen en cuenta. Pero sobre todo, explicarle a la paciente por qué es que está sucediendo todo ahí. Me ha tocado ver alguna vez pacientitos mal, pero las personas congregadas y todo. Es que no se puede hacer nada. ¿Cómo luchar contra la convicción de una persona? Contra la religión de una persona. Es bien difícil. Bien, bien difícil. ¿Sí? ¿Habría otra opción? No, no hay. Si el familiar dice que no, no, no se hace. Ya está. Bien, entonces, es bien difícil porque su relación no lo permite. Eso es lo que dice. Así es. Y tenemos que respetar. No puedes obligarlo. Así el paciente se esté muriendo, no puedes obligarlo. Ya estamos. Bien, entonces, señores, hemos finalizado por el día de hoy. Ya nos vemos la siguiente semana. Tratemos de ser participativos para que podamos.